Muy bien, buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? Bueno, estamos aquí junto a Axel y Horacio para seguir trabajando, como lo hicimos todos estos días y todo este tiempo, en encontrar una solución al problema que estamos atravesando, que es el problema de la pandemia. Nosotros, desde ya hace varios días, propusimos un sistema de aislamiento social obligatorio, con la idea de evitar el contagio, la circulación del virus, con esa idea que tantas veces respetí y que aprendí del doctor Khan, que es que en verdad el virus no lo busca, sino que nosotros buscamos al virus. Así que nosotros nos hemos decidido a llevar adelante esa acción de cuarentena que se desarrolló a lo largo de todo el país durante mucho tiempo, y que recién en los últimos 15 días empezó a flexibilizarse un poco más. Y hacemos un seguimiento muy claro de lo que está pasando en cada lugar del país y de lo que pasa también en el lugar de mayor conflicto, que es el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Pero el seguimiento es también sobre todo del país. Si uno revisa los resultados, en verdad son resultados interesantes los que hemos conseguido. No solamente, como ya dije en otra ocasión, porque hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera, sino, y esto ocurre en todos lados, ocurre en todo el país, ocurre en la provincia de Buenos Aires, ocurre en la ciudad de Buenos Aires, sino también porque los resultados son interesantes en todo el país. En la Argentina de hoy, yo diría un gran número, no quiero hacer un porcentaje de provincias para que nadie me contraiga con un dato en contra, en gran número de provincias hoy en día la actividad económica se ha recuperado por encima del 80%. Porque lo vamos a ver, cuando uno mira a la Argentina, solamente ve muy poquitos puntos rojos y prácticamente todo el país está en blanco. Y el dato que uno tal vez deba destacar para entender cómo hemos logrado controlar la pandemia, es que en el día de ayer, en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus. Y que en 10 provincias hace una semana que no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho. Y eso se logró por la cuarentena y por las restricciones que hemos puesto al tránsito interjurisdiccional, que ha facilitado que el virus no vaya de un lugar hacia otro, arriba de un micro, de un tren o de un avión. Ahora, ¿qué hemos visto también en los últimos tiempos, en estos 15 días que han pasado? Hemos visto que el virus entró en los barrios populares, que son los lugares donde mayor concentración de gente existe, donde la densidad demográfica es más alta. Y eso se observó básicamente en cuatro grandes ciudades. Ciudad de Buenos Aires, que es la que más se está padeciendo en este momento, es absolutamente lógico por la densidad demográfica de la ciudad, lo hemos advertido muchas veces. Pasó en el Chaco, pasó en Córdoba, y pasa también, pero de un modo más distribuido, en el Gran Buenos Aires. Si uno mira la provincia de Buenos Aires, tiene ese foco rojo que es lo que rodea a la ciudad, y el resto es una provincia prácticamente que no ha conocido el coronavirus. ¿Y eso qué lo explica? La densidad demográfica y la velocidad de contagio que tiene este virus. Algo que lo hemos repetido incansablemente. Yo voy a seguir con la lógica que siempre les propuse, que es que veamos juntos cómo hemos evolucionado, aún en estos días donde los números empezaron a crecer en estos barrios y en estas ciudades que acabo de mencionar. Miren, acá tenemos, sigo utilizando los casos que siempre uso, aunque acá ya he eliminado Europa porque Europa ya está en otro proceso, en otro tiempo. Pero esto es la tasa de incidencia del virus, la cantidad de casos confirmados que se acumulan cada 100.000 habitantes. Y ahí tienen los números. La Argentina tiene el 24.3% en su tasa de incidencia de casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Y ustedes miran ahí, nosotros seguimos estando en una situación muy controlada todavía. Si uno mira la cantidad de fallecidos acumulados por cada 100.000 habitantes, ahí tienen todos ustedes otra muestra de cómo ha evolucionado el tema. Esto se explica por un motivo centralmente, que nosotros hemos, gracias a Dios, invertido en salud mucho, hemos generado muchos centros de atención sanitaria, y todos los que han requerido atención han recibido la atención de la salud que necesitaban y que merecían. Acá no ha pasado como en otros lugares del mundo, donde debió optarse entre atender a uno o atender al otro. Acá todo el que requirió atención sanitaria pudo ser atendido. Y esto es un logro también de la cuarentena. Porque nosotros, hoy en día, la tasa de ocupación de camas por terapia intensiva, de terapia intensiva, por infección del coronavirus, es de alrededor del 5%. En los lugares que más se ha desarrollado, esa tasa crece un poco, pero está muy lejos de estar plenamente ocupado, muy lejos. Y esto también es un éxito de la cuarentena. Porque mientras hicimos cuarentena, pudimos ir ordenando el sistema de salud. Este es el mapa que yo les recomendaba ver. Miren lo que es la Argentina hoy. Tiene un puntito en rojo allí en el sur del Chaco, donde está Resistencia, un puntito rojo en Buenos Aires, un puntito rojo en Córdoba, y un puntito anaranjadito en Río Negro, que es donde está Bariloche. Río Negro está controlando bien las cosas, les estamos prestando mucha atención. Yo en el día de hoy hice una reunión con los gobernadores de estas provincias, participó Horacio, participó Axel, participó el gringo Schiaretti, el Coqui Capitanich, y Arabel, la gobernadora de Río Negro. Y cambiamos opiniones sobre lo que nos estaba pasando y lo que pudimos ver es que a todos nos está pasando más o menos lo mismo. En los lugares de gran concentración urbana, en los lugares de los barrios populares, es donde cuando llega el virus, la multiplicación es mucho mayor. Como siempre usamos, les sigo contando el tiempo de duplicación y acá se ve lo que ha pasado. Miren, las barras amarillas, lo que están mostrando es cómo fue el tiempo de duplicación del virus. La última vez que hablamos, en el país, el virus se multiplicaba, se duplicaba cada 25 días. Hoy es cada 33 si no contamos el AMBA, porque el AMBA, por la densidad demográfica que tiene, trastorna todo, cambia todo. Quiero ir acá, perdónme que vuelva para atrás. En estos 14 días que han pasado, hay un dato que quiero remarcar. Del total de casos confirmados acumulados, el 87,5% corresponde al AMBA. Eso es Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de Gran Buenos Aires. Se dan cuenta ustedes el grado de concentración del problema que tenemos en esta zona. El 84% de los departamentos donde vive el 42% de la población, no ha tenido casos en los últimos 14 días. ¿Entienden ustedes cómo estamos? Eso es gran, definitivamente, mérito de la cuarentena, mérito de haber restringido el transporte interjurisdiccional. Esto es lo que acabé, volví para atrás para que entiendan ustedes la incidencia que tiene la crisis en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Estos son los tiempos de duplicación en los lugares donde estamos con conflicto. Acá no está Río Negro, porque Río Negro lo tiene controlado bastante bien el asunto. Pero ustedes miren que prácticamente todos retrocedieron a la fase anterior. Todos están por debajo de los 25 días. Algunos con más gravedad, otros con menos gravedad. Y también tiene mucho que ver, fíjense ustedes, el resto de Buenos Aires. Sacamos AMBA y el resto de Buenos Aires está controlada. Sacamos AMBA, no, sacamos Gran Buenos Aires, exactamente, y el resto de Buenos Aires está muy controlado. Pero el AMBA pesa mucho. Con lo cual, nosotros ahora, la idea que tenemos es abordar el problema exactamente allí donde está. ¿Dónde tenemos el problema ahora? Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares. Y lo que trabajamos todos estos días con Axel y con Horacio, hoy con Coqui Capitanich y también con el gringo Schiaretti, es ponernos una tarea que es concentrar toda nuestra atención y nuestro esfuerzo en esos barrios. Esos son barrios que viven en situaciones difíciles. Mucha gente en muy poco espacio. Y como todos nosotros, viven en familia, en lugares muy reducidos, y donde uno se contagia y contagia al resto con mucha facilidad. Cuando escuché el problema que había en la Villa 31 o en el barrio Mujica, me ocupé de hablar con actores de ese lugar. Y vinieron distintos actores a explicarme lo que pasaba. La verdad, Horacio hizo lo mismo que yo. También se contactó con ellos y cada uno de nosotros tomó los datos y después cotejamos datos para ver cómo encarar el asunto. Pero yo quiero decirle, ahora quiero hablarle a ese vecino que está preocupado porque ve que la infección golpea en la puerta de su casa. Y yo quiero que esté tranquilo, porque ahora vamos a trabajar básicamente para ellos y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ellos. Primero, vamos a hacer lo que ya estamos haciendo, también lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que es aumentar la cantidad de test para poder saber exactamente dónde está el virus. Acá ustedes tienen, todos los argentinos, no ustedes los periodistas, los periodistas tienen la tendencia a contar casos y dicen, uy, mirá cómo suben los casos. Bueno, los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Tenemos claro dónde está el virus. Y no sabemos dentro del espacio geográfico que hemos detectado que está el virus, no sabemos a cuántos ha infectado. Medio en broma, medio en serio, para que todos me entiendan, yo digo siempre lo mismo. Miren, si yo le encomiendo a alguien que vaya a buscar hinchas de Argentinos Juniors, le va a costar muchísimo. Ahora, si un día, va un día domingo, a Juan Agustín García y Boyacá, va a encontrar a todos los hinchas juntos. Lo que a nosotros nos ha pasado es que hemos detectado dónde está el virus. Y por eso, no sé, es más fácil encontrarlo, porque están todos juntos allí. Entonces, los testeos que hacemos son muchos, porque el testeo lo estamos haciendo allí donde está el virus. ¿Se entiende? Y esto no debe alarmarnos, es parte de lo que esperábamos que ocurra. Porque si no, ustedes tendrían que decir, pero para qué pusieron tantas camas, para qué compraron tantos respiradores, para qué hicieron tantos hospitales, porque esto iba a ocurrir. Y está ocurriendo. ¿De acuerdo? Y lo que no tenemos que hacer es perder la calma. Y a los vecinos, a las vecinas de esos barrios, tengan la certeza que vamos a trabajar juntos para estar cerca de ustedes ayudándolos. Vamos a seguir con el monitoreo diario de la situación epidemiológica. En esos barrios, mucha gente vive del alimento que dan los comedores populares. Y ya estamos trabajando con Daniel Arroyo, con la ciudad y con la provincia, para aumentar lo que necesiten en materia de alimentación todos esos lugares. Y también para cuidar a los que cuidan a la gente. Esta fue una demanda que hemos tenido de muchas organizaciones sociales. Garantizar que aquellos que... Las mujeres, básicamente, que son las grandes hacedoras, y debemos darle las gracias a ellas, cuidar la salud de las que cocinan para el barrio. Protegerlas, porque son muy importantes en este tiempo. Con lo cual, vamos a hacer todo lo necesario para que puedan seguir haciendo y cuidando su salud al mismo tiempo. Teníamos un problema, fundamentalmente, en el barrio Mujica, para ver cómo hacer los tests. Porque para muchos era muy incordioso llevarlo hasta los hospitales para hacerlo, solo porque el test hasta el día de hoy demora entre 8 y 10 horas tener el resultado. Ahora, a partir de los tests rápidos que anunciamos con Ginés días atrás, ese tiempo se va a cortar. Quisimos encontrar una solución que fue hacerlo en el mismo barrio. No fue una buena solución. Ya hemos arbitrado, Horacio se los va a contar en detalle, todo lo necesario para brindar más comodidad a la hora de hacer test a la gente de esos barrios populares. Y yo lo que les pido a todos ellos es que acepten la recomendación médica, porque yo sé que a muchos de ellos les cuesta dejar su casa, tienen miedo a dejar su casa. Por eso, entre la Policía Provincial, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal y la Gendarmería, vamos a ocuparnos de que custodiar mucho esos barrios para que los que tengan que dejar su casa porque tienen que internarse o porque tienen que aislarse, vamos a cuidar que no corra riesgo su casa, que es uno de los mayores temores que tiene la gente para dejar sus casas. Nosotros tenemos que garantizarles la salud y la tranquilidad de esa gente. Y yo quiero que confíen en nosotros. Vamos a ocuparnos de cuidarlos, no solo en su salud, sino también en el día después, que puedan volver tranquilos a sus casas y seguir viviendo tranquilos. Toda esa gente necesita apoyo económico del Estado. Y yo en este punto quiero decirles que no vamos a escatimar esfuerzos del Estado para seguir ayudando. Hemos ayudado mucho. El ingreso familiar de emergencia que está destinado a 9 millones de personas ya fue cobrado por 6 millones de personas. Y estamos trabajando para que reciban un segundo ingreso familiar de emergencia. 400.000 personas se anotaron para recibir préstamos para monotributistas y autónomos y 210.000 ya tienen acreditados esos montos en sus tarjetas de crédito. Es más, debimos imprimir 53.000 tarjetas nuevas para que puedan destinarse esos montos. El programa de asistencia para el trabajo y la producción alcanzó a 2.400.000 trabajadores que vieron el dinero depositado por el Estado directamente en sus cuentas. El 93% de esas empresas tienen menos de 25 empleados. Y ustedes saben que quienes accedieron a esos créditos, las empresas que accedieron a ese crédito, no pueden distribuir utilidades, no pueden recomprar acciones, no pueden realizar operaciones en el mercado contado con liquidación, ni pueden realizar operaciones en paraísos fiscales. Son compromisos que asumen para recibir la asistencia del Estado. Nosotros, el 60% de los que entraron, de los trabajadores que trabajan en empresas que recibieron este programa, ganan un salario bruto menor a 50.000 pesos. Con lo cual, estamos muy contentos. El otro día leía un trabajo hecho por una organización internacional sindical que daba cuenta de que la Argentina era uno de los cinco países que en la pandemia más había preservado el empleo. Y nosotros eso lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir llevando nuestra asistencia como lo hacemos hoy, con la Asignación Universal por Hijo o con la tarjeta alimentar. Todo eso va a seguir todo lo que sea necesario. Asumí el gobierno proponiéndole a todos los argentinos y vamos a emprender una batalla decidida contra el hambre. Y no voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia. Así que todos haremos el esfuerzo. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, el ASPO. ¿Ok? Y vamos a seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Seguramente tienen cosas para explicar Axel y Horacio. Solo quiero pedirles a los habitantes de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires algo antes que ellos salgan. Primero, miren, los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de Buenos Aires en la última semana se incrementaron el 100%, el resto de la ciudad se incrementó el 100% los contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El virus está circulando por las calles. Les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Horacio va a explicar restricciones que va a decidir, que ha decidido imponer en la ciudad para favorecer la menor circulación de gente por las calles. Y trabajamos junto con Axel también para acotar el ingreso de gente a la ciudad de Buenos Aires. Eso que llamamos el transporte interjurisdiccional, en este caso puntualmente entre el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Todos los que tienen hoy un permiso quiero avisarles que va a caducar y estoy hablando de la zona metropolitana, ese permiso van a recibir una información por la aplicación, ese permiso va a caducar, deberán reinscribirse nuevamente, vamos a volver al punto de origen que es solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales y que por lo tanto eso lo vamos a hacer de esa manera y eso significa volver un poco atrás. ¿De acuerdo? Les pido que tomemos conciencia de lo que siempre les digo, estamos haciendo las cosas bien y a todos y a todas les doy las gracias, pero falta mucho por delante, queda mucho por delante. Hemos logrado en un tiempo difícil de la Argentina unirnos en el trabajo y unirnos por la mejor causa que es cuidar la salud de la gente. Ayer les pido que no aflojen, sigan trabajando, sepan aquellos que están en las zonas más carenciadas que ahora, como dije el 10 de diciembre cuando asumí, los últimos serán los primeros. De ellos vamos a ocuparnos más que de nadie porque son los que más están necesitando nuestro auxilio. Dicho esto, empieza Horacio a explicarnos qué va a ser en la ciudad. Gracias a todos y todas por escucharme. Bueno, gracias señor presidente. Quiero también destacar que estamos trabajando muy bien en forma coordinada, en forma unida desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo. Ya perdí la cuenta pero esta semana hubo decenas de reuniones de trabajo con Santiago, con Guado, con el Ministro de Salud, con Axel, hablamos todos los días, la verdad que hay mucha y muy buena coordinación que obviamente es lo que corresponde ante la situación que vivimos. Como dije también en el primer día, nuestras decisiones están guiadas por un criterio por encima de cualquier otro que es el cuidado de la salud, el cuidado de la salud y la vida de todos los argentinos, en mi caso particular obviamente me competen los porteños. Y que todas las decisiones que tomamos nos basamos en los datos, en las evidencias, estudiamos la experiencia de otras ciudades, en eso intercambiamos mucha información con Axel prácticamente todos los días. Ayer hablé largamente por video obviamente con el alcalde de Madrid que ya pasó lo más alto de la curva para tomar experiencias, monitoreamos diariamente. Estamos entrando en una nueva etapa de la cuarentena, obviamente la primera decisión como dijo el Presidente es seguimos en cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires con todo lo que implica en términos de las pautas de distanciamiento, de la obligatoriedad del tapaboca, ahora voy a ver que en más entidad hay algunas otras medidas. Dije también hace dos semanas que cuando lanzamos la etapa anterior íbamos a mirar dos criterios a ver cómo seguíamos después. El primero era la responsabilidad de la gente en términos del cumplimiento de las pautas que fijamos. La verdad que en eso debo decir que estoy muy orgulloso, muy agradecido. La gran mayoría de la gente hoy cumple, siempre encontraremos alguna excepción, pero hoy en la Ciudad de Buenos Aires, entiendo el conurbano muy parecido, pero en la ciudad es imposible prácticamente encontrar a alguien sin el tapaboca en la calle. La verdad que se cumplen los comercios esenciales la distancia de un metro y medio o dos en las colas, en el transporte público se viajan los que viajan sentados. La verdad que en eso quiero agradecerlo de todo corazón porque es un muy buen aporte. Ahora, también dijimos que el otro criterio que íbamos a evaluar era la evolución de los datos del contagio. Y en ese caso, como decía el Presidente, dimos un salto muy grande. O sea, realmente aumentó, esta vez sí, significativamente. En este mismo lugar, hace dos semanas, habíamos anunciado 83 casos nuevos en la ciudad. Hoy, con los datos que salieron hace unos minutos, fueron 400. O sea, cinco veces más. Y como dijo el Presidente, no solo aumentan, que es lo que pasaba hace una semana, aumentaban en los barrios vulnerables. Desde la última semana, también están aumentando al mismo ritmo en todo el resto de la ciudad. Se quintuplicaron los casos. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires es eléctrica metropolitana, pero especialmente la ciudad es la zona más densa de nuestro país, por lejos, en muchas partes. Además, tiene este fenómeno de la movilidad en un día normal. Es una de las pocas ciudades en el mundo que duplica su población durante el día. O sea, entra y salen los mismos 3 millones que viven en la ciudad. Y además, tenemos un tema en particular del cual he hablado hasta el cansancio del primer día, que es la pirámide poblacional de la ciudad tiene una mayor proporción de adultos mayores que el resto del país, lo cual hace que tengamos una mayor proporción de gente en situación de riesgo. También, como dijo el Presidente, duplicamos los testeos. Yo gasto el tour en el dato de hoy, más que duplicamos los testeos. La verdad que en eso está funcionando fantásticamente bien el plan Detectar. Te lo digo, Ginés, Carlos, la verdad que estamos trabajando muy bien en equipo. Eso obviamente, no puedo dejarlo pasar, Alberto, cuando buscas hinchas de Racing encontrás más en la calle de Argentina de Junos, pero es cierto que cuando vas a Villaneda hay una mayor concentración. Y la verdad que está funcionando muy bien. Y el sistema médico, que a nivel nacional, como dijo el Presidente, está ocupado en un 5% en la ciudad de Buenos Aires, está en un 15% las camas de terapia intensiva con respirador, que son el recurso más escaso que tenemos. Con lo cual, todo este esfuerzo que hicimos, todos los porteños, todos los argentinos, obviamente, ha tenido sus frutos. Hoy hemos fortalecido todo el sistema médico, no solamente con camas y respiradores, sino con todos los recursos necesarios, materiales, humanos. Y además, también hemos aprovechado todo este tiempo para concientizarnos. Este cumplimiento que yo decía antes es producto de la conciencia que hoy tienen todos los porteños. y además, como agregado otro dato importante, ayer mismo, hoy creo la mañana, la Organización Mundial de la Salud puso a Latinoamérica como el epicentro hoy de los contagios en la pandemia. Por eso, ante esta situación y con estos datos que hoy tenemos, tomamos las siguientes decisiones, obviamente junto siempre con el Gobierno Nacional y la provincia. Primero, sigue la cuarentena, que eso ya lo dije. Segundo, trabajar en lo que ya dijo el Presidente que es fortalecer los controles en el transporte público. O sea, el transporte público solo para los trabajadores de las actividades esenciales. Actividades de seguridad, de salud, de atención social, toda la distribución de alimentos, de medicamentos. El transporte público solo para ellos. Vamos a reforzar los controles, no solo dentro de la ciudad, sino las 20 entradas que hoy tenemos abiertas entre Capital y Conurbano, lo que ya lanzó el Presidente que se está reempadronando, esto lo está organizando Santiago, hay que reempadronar a todos los que tienen permiso, que la verdad que teníamos muchos, más de 2 millones en el área metropolitana. El tema del control de accesos en los subtes, en los trenes, todo eso es trabajo en equipo, trabajo conjunto con la Nación y la provincia, porque el transporte público, además de la movilidad, en particular es un lugar de natural concentración de gente, con lo cual, de natural, mayor riesgo de contagio. En segundo lugar, con lo que también mencionó Alberto, que es el foco, todo el esfuerzo que estamos haciendo en los barrios vulnerables, en la Ciudad de Buenos Aires. No solo en el barrio 31, que es donde más casos tenemos, en la 1-11-14, en la 2-1-24, empezamos a trabajar esta semana también en el barrio 20, en Ciudad Oculta, prácticamente en todos los principales barrios vulnerables de la ciudad. Ya el día de hoy, triplicamos la presencia de nuestras postas de prevención, que es donde se toma la fiebre, estamos llevando los arcos de toma de fiebre masiva a la gente que circula, a las principales entradas y salidas de los barrios vulnerables en la ciudad para poder hacer una toma de fiebre más rápida todavía. Estamos reforzando mucho las medidas de higiene, todo lo que el presidente mencionó del cuidado alimentario, y también el aislamiento. O sea, el mayor testeo requiere después mayor y más ágil aislamiento, que es lo necesario porque en definitiva eso es lo que nos garantiza frenar el contagio. Al día de hoy, tenemos 1.200 personas internadas o viviendo en hoteles aisladas, en muchos casos que ya tienen detectado, diagnosticado el virus, pero con síntomas muy leves, o en otros casos que son contactos muy estrechos de aquellos que están diagnosticados. Eso, a partir de esta semana mismo, vamos a sumar lo que va a ser el mayor centro de aislamiento de la ciudad, que es en Costa Salguero, donde sumamos 700 camas. Y lo otro importante que también mencionaba recién Alberto es que a partir de mañana o el lunes mismo está empezando a funcionar en la terminal de cruceros, que queda a 500 metros no más del barrio 31, un nuevo centro de testeo y también un nuevo centro para que la gente espere el resultado del test, que es otro de los temas que tenemos, porque entre el testeo hoy son 6, 8 horas, tenemos que coordinar que la gente esté aislada, para después, si se confirma, destinarla a un hotel o a un hospital en el caso que fuera más grave. Y por supuesto, vamos a seguir y sumar más testeo. A partir de las próximas semanas, esperemos lo antes posible, se van a sumar los testes, estos que son más rápidos, que anunció Alberto con quien es la semana pasada, eso obviamente va a hacernos encontrar mayor cantidad de casos. Pero no tengo duda de que el detectar está siendo una de las principales herramientas, iniciativas que tenemos para trabajar juntos ante la pandemia. Y en tercer lugar, vamos a restringir actividades que generan mayor concentración de gente, que ahí es donde está el riesgo de contagio. Por eso, en términos de los comercios, vamos a restringir la actividad en los que son los grandes centros comerciales y mucha circulación de gente. Nosotros tenemos identificadas que tomando 22 casos, tomamos el 80% de los lugares de concentración. Lo que sí se mantiene es el comercio barrial, el comercio al que se llega caminando, el comercio que queda cerca de la casa de cada uno. Y por último, quiero llevar tranquilidad a las familias en algo que ha funcionado muy bien, que son las salidas previstas para los chicos los fines de semana. Hoy mismo, me mandaba en el reporte, no ha habido ninguna situación de aglomeración de gente, de vuelta, siempre en una ciudad de 3 millones de habitantes, algún ejemplo, alguna excepción encontraremos, pero en términos generales, tanto el fin de semana pasado, que estuvo lindísimo de temperatura y hoy, no ha habido problemas, la gente cumple, la gente, digamos, cuida esto de salir, como decimos, a dar la vuelta a la manzana. En esto, para nosotros es muy importante la opinión, la sugerencia que nos dan los expertos en niñez de la importancia que tiene el bienestar emocional de los chicos. Eso lo vamos a mantener. La gente cumplió y además en el caso de los chicos, a diferencia de los centros comerciales, están distribuidos en toda la ciudad, no es que se encuentran todos juntos en Callao y Santa Fe, digamos, sino que están en toda la ciudad. Por lo tanto, digamos, con el cumplimiento que están teniendo los padres, podemos mantenerlo siempre, por supuesto, cuidando las normas de distancia, que es lo más importante. Mañana a la mañana vamos a una conferencia de prensa temprano en el gobierno de la ciudad para todo esto llevarlo a detalle. Son muchas decisiones, vamos a ir en forma precisa con el mapa de los lugares que vamos a restringir el comercio, vamos a ir en detalle, lo hacemos mañana temprano. Yo quiero volver a destacar para terminar el trabajo conjunto, la verdad que estamos coordinando, hablamos todo el tiempo y creo que buena parte de los resultados que ahí vemos son producto del trabajo en equipo. Pero también quiero transmitir la preocupación, o sea, dijimos desde el primer día que en algún momento los casos iban a aumentar, es la experiencia que se ve en todas las grandes ciudades del mundo, en todas las áreas metropolitanas, se ve que en algún momento la densidad de las ciudades genera el aumento de los casos y ese aumento llegó, ya hoy es una tendencia, no es un caso aislado, es una tendencia, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, evitar salir, o sea, la mejor manera de prevenir el contagio es no saliendo y voy a repetir algo que lo he dicho desde el cansancio, especialmente los adultos mayores, o sea, la tasa de mortalidad se confirma cada día, los que más fallecen son los adultos mayores, en la ciudad de Buenos Aires el promedio de edad es de 77 años, o sea, claramente el riesgo está focalizado ahí, nosotros tenemos todavía muchos voluntarios dispuestos a ayudarlos para que no salgan, el virus está creciendo, no solo en los barrios populares, hoy en toda la ciudad, con lo cual es riesgoso, por favor no salgan y sigamos cumpliendo con las normas que estamos trabajando bien, pero el virus va a seguir creciendo. Muchas gracias a todos por el esfuerzo, de todo corazón, sabemos el incordio que genera, sabemos la angustia que genera, para cada familia hoy, tener que seguir sosteniendo la cuarentena es un esfuerzo grande, pero el esfuerzo está dando sus resultados y no tenemos duda que es la mejor manera de trabajar juntos en esta situación tan crítica que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Excel. Bueno, voy a agregar algunas cuestiones específicas de la provincia de Buenos Aires, voy a empezar diciendo la misma cifra que dijo Horacio recién para la provincia, teníamos hace 15 días cuando hicimos el último anuncio 50 casos en la provincia de Buenos Aires y el último dato de ayer es 266. Se multiplicó por 5 la cantidad de casos en el lapso de 15 días al igual que en la ciudad de Buenos Aires. Es decir que la curva de contagios se está acelerando y mucho. y la verdad que cuando uno observa la situación de todos los países del mundo lo que ve es que hay un momento donde el crecimiento se vuelve geométrico cuando en lugar de seguir aumentando como si fuera una línea aumenta para arriba como si fuera una curva y eso implica básicamente que estamos en una nueva etapa. Esta es una nueva etapa que es cuando inicia la curva su proceso ascendente. Y me parece que ante esa nueva etapa debemos primero en la provincia de Buenos Aires y en el país revalorizar lo que se hizo hasta acá porque hemos escuchado a veces directa y a veces indirectamente varios ataques a la idea de la cuarentena. Hablar de la cuarentena más larga del mundo el enamoramiento de la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de la cuarentena? La verdad que lo que vinimos a hacer es a generar actividad a poner en marcha la provincia a poner de pie la Argentina nada más alejado de eso que una cuarentena pero el tema es que la cuarentena aquellos que lo atacan se olvidan de que en Argentina salvó vidas y de que en Argentina no solo las salvó para atrás sino ahora que estamos en una etapa de contagio acelerado las va a salvar para adelante y es un hecho que muestran los números algunos tenía recién Alberto pero hoy hacía un pequeño análisis que era el siguiente vamos 80 días desde el primer contagio en Argentina y tenemos aproximadamente 10.000 casos si uno toma los dos países vecinos donde está incidiendo la enfermedad en 80 días en Chile cuando cumplió 80 días eran 60.000 los contagios para una población menor y en Brasil eran 200.000 aproximadamente yo le atribuyo indudablemente esta diferencia haber tomado en el momento adecuado la medida del aislamiento con todo lo compleja que es con todo lo que impide el normal desenvolvimiento de la economía y de las vidas de todos nosotros con la angustia que genera no hay duda de que estas diferencias se explican por el aislamiento y creo que hay que valorarlo porque ahora que llega el momento álgido donde empiezan a crecer en las áreas de más concentración poblacional la cantidad de contagiados alguien va a decir bueno pero para qué se hizo el aislamiento si igual tuvimos los contagios nadie dudó nunca de que íbamos a tener los contagios acelerados porque esta es la dinámica de la enfermedad ahora bien si nos agarraba con 200.000 casos con 60.000 casos en los primeros 80 días no podríamos haber hecho nada pero nada de todo lo que se hizo en este tiempo y qué se hizo en este tiempo aclarando porque lo quiero aclarar también porque también lo he dicho comparar no es un hecho de competir quién hizo mal quién hizo bien sino de aprender lo hacemos para aprender y para valorar porque este es un virus nuevo no hay experiencia de siglos en este virus atacado últimamente se han tomado diferentes medidas no es una crítica no es un ataque es una forma de aprender y administrar mejor el efecto que tiene el virus sobre nuestra ciudadanía sobre nuestra población y la verdad que al haber activado con rapidez el aislamiento pudimos prepararnos y voy a mencionar solo algunas de las cosas que hicimos en la provincia de Buenos Aires habló Alberto del País Horacio habló también de la ciudad de Buenos Aires bueno en la provincia de Buenos Aires ampliamos pero enormemente la infraestructura de salud que estaba muy deteriorada si nos hubiera agarrado estuviéramos en este nivel de contagio a los 10 días de llegar o a los 20 días de llegar no hubiéramos tenido nada de lo que hoy tenemos para afrontar la pandemia nosotros duplicamos la cantidad de camas en dos meses desde que empezamos el plan de obra hasta ahora duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva del sistema público de la provincia de Buenos Aires hicimos otro tanto de lo que se había hecho en los 200 años anteriores porque este año cumplimos 200 años y la verdad que fue un esfuerzo enorme 125 obras bueno todo lo que hemos dicho tantas veces y la verdad no lo tendríamos hoy estaríamos viendo cómo hacemos con los contagiados concurriendo como se ve en otros países a los centros de salud sin tener protocolos sin tener ningún tipo de organización la verdad la verdad que Alberto quiero remarcarlo porque ha sido una decisión fundamental para la provincia de Buenos Aires la tuya de declarar el aislamiento nos dio tiempo para mejorar la coordinación entre nación provincia y municipio entre nación provincia y municipio y los actores sociales de cada uno de estos barrios nosotros no tenemos 18 barrios populares en la provincia de Buenos Aires tenemos 1800 es otra magnitud pero estamos pudiendo generar una coordinación que antes no existía y esto permite también ampliar el nivel de testeo en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos 18 centros para testear le pasó a los países que no tenían ni cómo ni los medios ni los kits es muy difícil conseguirlo se ha hecho porque ganamos este tiempo providencial conseguir los insumos conseguir los insumos la verdad que es una calamidad en todo el mundo hemos visto actos de piratería con insumos dedicados a atender el coronavirus aviones que se capturaban para tomar los insumos porque no había barbijos porque no había elementos de protección personal o respiradores el crecimiento de los precios bueno hemos tenido tiempo por el aislamiento de preparar logísticamente vuelos a China para comprar directamente los insumos que no se conseguían pero no solo eso de empujar para que se desarrolle también la industria nacional que venía con muchos problemas de la etapa anterior para que agarre impulso y pueda producir estuvimos el otro día barbijos N95 estamos produciendo respiradores en una cantidad que antes no teníamos todo eso en este tiempo si no hubiéramos tenido el tiempo no tendríamos hoy la capacidad de respuesta conseguimos también capacitar y sumar a muchísimos trabajadores al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tenemos más trabajadores y trabajadoras de la salud no los teníamos no los teníamos preparados para esta eventualidad logramos hasta avances tecnológicos reconocidos internacionalmente ¿cómo hubiéramos podido hacer esto si en el segundo día tercer día ya estábamos en emergencia? la verdad que nos dio un tiempo valiosísimo un tiempo que nos permitió no estar en la situación que están otros afortunadamente pero nos va a permitir abordar mejor la etapa que empieza ahora que es donde realmente se multiplican los contagios pero tenemos donde atenderlos sabemos cómo y esto lo más importante que logramos es concientizar a todos y cada uno de los y las bonaerenses eso que pasa con el barbijo con el uso de tapabocas y nariz la forma en que nos lavamos todas las manos los niños los más grandes todo el mundo los nuevos las nuevas costumbres que hemos adquirido las que hemos abandonado tan lindas y tan arraigadas los abrazos no lo hacemos más y eso impide también que la tasa de contagio aun cuando ahora se acelere sea mayor que si uno no tenía ese grado de conciencia la verdad que todo ese resultado me lo dijo Alberto me lo señaló y es verdad no de un gobierno no de unos dirigentes de un pueblo entero me parece que es muy desagradable muy desagradable atacar de manera además absolutamente infundada el esfuerzo el trabajo los logros de un pueblo entero que ha conseguido estas dos cosas evitar que llegaran los contagios muy rápidamente y en segundo lugar prepararnos para cuando llegaran esa es la situación en la que estamos parados hoy pero la verdad que hemos duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva pero si los contagios se aceleran y se aceleran no ha alcanzado el sistema los sistemas de salud más avanzados del mundo más ricos del mundo más desarrollados del mundo no dieron abasto y la provincia de Buenos Aires viene de un deterioro estructural y un abandono muy fuerte entonces claramente hemos podido recuperar parte de ese camino y estamos mucho mejor preparados pero tenemos que hacer un esfuerzo más no podemos bajar los brazos no podemos olvidarnos de lo que habíamos aprendido no podemos relajarnos le pido especialmente a los y las bonaerenses que hicieron todo ese esfuerzo cuando teníamos el peligro lejos ahora que lo tenemos cerca hay que redoblarlo hay que quedarse en la casa todo lo que se pueda y todo aquel que pueda quedarse en la casa el virus está allá afuera y se quintuplicaron los contagios no hago las cuentas pero si ocurre en los próximos 15 días va a ser un volumen muy alto de contagios y no es un problema de los que estamos acá es un problema de todos y es una forma de comportarse de la enfermedad es muy contagiosa es imperceptible cuando es asintomática cuando está en incubación no hay test que la agarre no sirve tampoco testear a todo el mundo a todos los que están acá a ver si lo tienen o no lo tienen no se hace en ningún lado del mundo no es así y no se puede y hemos hecho muchísimos operativos hemos ido a testear en lugares donde no encontramos a los pocos días apareció porque se contagia muy rápidamente porque se manifiesta de una manera sorpresiva y después aparece como un brote entonces creo que hay dos reglas simples que en esto nos estuvimos poniendo de acuerdo estos días en primer lugar si crecen los contagios no se puede flexibilizar regla de tres simple es al revés y lo hemos dicho siempre vamos a estar monitoreando y allí donde crezcan los contagios allí donde haya más dificultades habrá que ir para atrás que no es ir para atrás sino ir para adelante porque es tomar más recaudos dado el conocimiento que ya tenemos de cómo ser más efectivos y en segundo lugar si hay dos zonas de diferente densidad de contagios no hay que mezclarlas y no hablo de la ciudad de Buenos Aires exclusivamente hablo de municipios de la provincia de Buenos Aires el interior de la provincia de Buenos Aires buena parte del interior de la provincia de Buenos Aires está libre de coronavirus entonces nosotros hemos hecho una barrera sanitaria con los intendentes tanto del conurbano como del interior para que no circule el virus es obvio es una regla simple la dicen obviamente los especialistas pero es lo que hay que hacer tiene lógica vos no podés si tenés muchos más contagios acá que acá mezclarlos vas a conseguir no que bajen acá sino que suban en los dos lados así que esas son las reglas simples en las que nos hemos puesto de acuerdo con Horacio nos hemos puesto de acuerdo con Alberto que permite coordinar primero toda la provincia que es la provincia más grande lo he dicho varias veces lo reitero porque hablaban recién lo que pasó en el barrio 31 en el 1, 11, 14 eso en la provincia de Buenos Aires hay que multiplicarlo si ocurre por 100 o por 1000 no tengo ningún problema en decirlo estamos ante un peligro grave y hay que entrar en conciencia de que es así por eso tampoco me preocupa que digan que somos duros o no somos duros hay que cuidar a la gente hay que abrir todo lo que se pueda siempre y cuando no pongan en peligro a la gente lo hemos visto en Volkswagen qué sentido tiene abrir una empresa si en los 3 días van a estar contagiados y algunos de ellos llevar el contagio no tiene sentido hay que tomar los recaudos que haya que tomar y nosotros tenemos dos realidades muy distintas por eso quiero hablar de las medidas que se van a tomar en el interior de la provincia de Buenos Aires en la zona de baja densidad poblacional y de bajo contagio a la vez vamos a seguir como venimos fuerte barrera sanitaria para que no ingrese el contagio y al interior de cada una de las comunidades porque alguien dice bueno están enamorados de la cuarentena recorran la provincia de Buenos Aires completa hay montones de ciudades de localidades donde ha vuelto la actividad no con normalidad porque no existe más porque viven tomando todos estos recaudos con el tapabocas puesto pero que se pueden hacer muchísimas más cosas sin riesgo sin peligro en algunos de ellos estos días cuando aparecieron los contagios fueron para atrás también por decisión de los intendentes que son quienes mejor conocen la situación y si logramos erradicar y sofocar ese foco de nuevo se permitirán vamos a aprender tenemos que aprender a convivir con el virus eso no es ni cerrar todo ni abrir todo es tener una cuarentena focalizada administrada con idas y vueltas pero cuidando siempre a la gente no hay una única solución para esto ni permanente ni eterna así que hay que actuar todos los días con mucha conciencia con mucha responsabilidad y tomando las medidas que hay que tomar para cuidar a los que sobre todo los más vulnerables que no tienen acceso en la provincia de Buenos Aires a otros recursos pero a todo el mundo a todo el mundo para el Gran Buenos Aires las medidas son en primer lugar seguimos trabajando con los intendentes estamos en la etapa anterior no vamos a avanzar nada las industrias que tenemos más de 500 industrias en la provincia de Buenos Aires lo anunciamos la vez pasada lo hemos hecho está funcionando bien pueden abrir con protocolos estrictos bajo la supervisión de la intendencia municipal del gobierno provincial del gobierno nacional para el cumplimiento de esos protocolos y con transporte propio así han abierto más de 500 empresas pequeñas medianas y grandes en la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo 54% de la producción de la Argentina nunca cerraron las alimentarias nunca cerraron la de los medicamentos así que no es algo que inventamos ahora sino que lo probamos lo testeamos aprendimos cómo hacerlo y lo estamos haciendo muy bien en cuanto al comercio seguimos igual solo barrial en esto ahora estamos igual que en la ciudad de Buenos Aires que Horacio en las arterias en las grandes arterias en los lugares donde se concentra mucha gente no ¿por qué? porque tocar una puerta un picaporte de un comercio que circule mucha gente es peligroso ni bien se pueda lo vamos a hacer ni bien se pueda lo vamos a hacer es nuestra voluntad pero tenemos que cuidar la salud y este virus no se puede prevenir más que con el aislamiento la distancia y las medidas de seguridad el transporte interjurisdiccional solo esenciales solo trabajadores y actividades esenciales vamos a poner obligatoria la aplicación del gobierno nacional cuidar para que tengan el certificado en el teléfono obviamente si alguien por alguna cuestión pero es obligatorio el uso de la aplicación el reempadronamiento y solo los esenciales podrán usar el transporte público interjurisdiccional de nuevo no es un tema con la ciudad con cualquier municipio donde aparezca más contagio vamos a tener que aplicar una cuarentena más fuerte e impedir la circulación impedir el intercambio viral en los barrios nosotros no tenemos hoy focalizada específicamente en los barrios populares en la provincia de Buenos Aires no la tenemos sabemos que son zonas de mayor densidad poblacional así que si entra el virus vamos a tener hoy no lo tenemos hoy es general en el AMBA pero estamos haciendo un trabajo de vigilancia activa ya más de 50.000 personas han pasado por las preguntas le golpearon la puerta lo estamos haciendo barrio por barrio son 1.800 pero estamos trabajando barrio por barrio para proveer lo que necesitan generar comités de emergencia y también obviamente testear según el protocolo aquellos que tienen algún síntoma y que indica que hay que testear lo estamos testeando a todos los que hay que testear y estamos haciéndolo activamente yéndolos a buscar hemos hecho 50.000 recorridos 50.000 personas solamente 8 casos encontramos primero más con tal vez una fiebre pero los que se testearon solo 8 casos pero esto puede cambiar rápidamente y hay un punto donde habíamos hablado que no fue autorizado todavía pero hemos pensado que en esta situación no se va a autorizar construcción en el Gran Buenos Aires no se va a autorizar construcción y en cuanto a los niños seguimos igual que también por la fisonomía de la provincia porque nosotros no tenemos plazas cerradas es distinto entonces lo que vamos a hacer es que los niños y niñas los chicos y chicas puedan salir con los papás y con las mamás cuando van a hacer alguna de las actividades que están permitidas para terminar faltan 28 días para que llegue el invierno sabemos que los inviernos en la provincia de Buenos Aires el invierno anterior desbordó la capacidad de las terapias intensivas y no había coronavirus porque aparece la neumonía la influenza la bronquiolitis todavía no llegó el invierno y estamos entrando en el tramo creciente de la curva yo sé que muchos piensan que la enfermedad de esta altura y lo hemos testeado que no los va a afectar que no se van a no van a tener un desenlace fatal de la enfermedad si se contagia yo les quiero decir que para que eso pase si agarra y es por todas las edades porque pasan todas las edades que agarra más fuerte tenés que tener una cama tenés que tener un médico tenés que tener un respirador disponible tenemos que intentar de todos los modos posibles que no se sature nuestro sistema de salud y si todos juntos se contagian todos al mismo tiempo es imposible de evitar entonces tenemos que seguir como ha decidido Alberto tenemos que seguir con el aislamiento social preventivo y obligatorio tenemos que seguir para que no se nos sature en el momento donde están creciendo los casos el sistema de salud y no nos desborde por eso llegamos acá con tres principios fundamentales la unidad la unidad del sistema político con muy poquitas excepciones la unidad de todos los argentinos y argentinas de los y las bonaerenses llegamos con la solidaridad de todos porque no es solo pensar en uno que tal vez no tiene una edad de riego ni una enfermedad sino pensar en el otro y llegamos con un estado presente lo hicimos muy bien hasta ahora pudimos hacer el esfuerzo para preparar nuestro sistema ahora no aflojemos sigamos así no bajemos los brazos sigamos empujando para que el coronavirus que ha sido una calamidad basta ver las fotos de terror de otros lugares para no llegar ahí les pido a los y las bonaerenses que se queden en su casa que adopten las medidas de seguridad de cuidado de higiene que se cuiden y que cuidan a los demás muchas gracias yo solo para terminar antes de si hubiera preguntas que se hicieran como bien dijeron Horacio y Axel gracias a todos y a todas las argentinas por entender la magnitud del conflicto por quedarse en sus casas por acompañarnos en la cuarentena gracias a todos y todas las gobernadoras y gobernadores que que han actuado muy bien y con mucha seriedad en sus provincias hoy hablaba con Coqui Capitanich y con el gringo Schiaretti y no les tembló el pulso de volver atrás para cuidar la salud de su gente cuando vieron que este problema podía aumentar la cantidad de contagios gracias a Daniel Goyan gracias a Fernan Quiroz gracias a Ginés porque entre los tres ministros han trabajado y han coordinado la tarea de un modo muy importante que se lo debemos reconocer gracias Carla también por todo tu esfuerzo en lo personal también gracias a todo el servicio de salud a los enfermeros enfermeras médicos y médicas gracias a todas las fuerzas de seguridad gracias a todos los que nos ayudan a los maestros a las maestras a los que siguen trabajando en el transporte a los que siguen trabajando en las fuerzas armadas hombres y mujeres que se han puesto al hombro llevar adelante la tarea de auxiliar a los que lo están necesitando gracias a los actores a los músicos que brindan su arte y su y todo lo que saben hacer todo lo bueno y lindo que saben hacer para entretenernos a través de las redes sociales gracias a todos y a todas porque estamos logrando algo que nos hemos propuesto y esto es un éxito nuestro y ahora que viene el momento de apechugar el peor momento también quiero decirles algo en este punto en el que nos hemos preparado es algo sobre lo que no tenemos antecedentes acá ya no nos sirven los antecedentes de nadie porque en Europa o en Estados Unidos no existen los barrios populares tal como existen en Argentina o en América Latina nosotros nos preparamos para atender a esos barrios populares en este momento pero necesitamos que quienes habiten allí entiendan que hay una parte que tienen que hacer ellos vamos a estar al lado de ellos pero necesitamos que ellos confíen y nos ayuden ¿de acuerdo? yo quería dar las gracias a todos por lo que hemos podido hacer hasta aquí y como bien dijo Axel como bien dijo Horacio no bajar los brazos no relajarnos tener conciencia de que el riesgo existe y en ciudades como la que vivimos nosotros aumenta ¿de acuerdo? gracias de vuelta a todos y a todas y ahora si hay preguntas contestamos ¿podrías sacármelo a riesgo? sí, claro gracias muy amable buenas noches a los tres gobernador, jefe de gobierno presidente es evidente que la cuarentena tuvo resultados muy positivos si uno mira Brasil, Chile, Ecuador nuestro continente Perú hasta Estados Unidos los resultados han sido muy positivos pero claro quizás uno lo dice una cosa es decirlo con la panza llena y cobrando a fin de mes y otra es muchísima gente que pese a la ayuda que el gobierno les está dando la está pasando muy mal en este sentido no es ni la clase alta ni la clase baja a la que se la está asistiendo es el pequeño comerciante que no va a poder levantar su persiana es el empleado que quedó desempleado es la persona que quizás nunca fue a buscar un plato de comida y hoy lo tiene que hacer porque no llega a fin de mes y en el marco de lo que ustedes decían que ahora no hay que aflojar ¿qué se le dice a esa gente? ¿cuántas cuarentenas más podrá soportar esta gente? gracias voy a contestar yo en esto para que entendamos un poco y voy a tomar datos que tengo yo y de los que me hago cargo la ciudad de Buenos Aires las ciudades tienen la característica de tener en el comercio una fuente muy importante de la economía la ciudad de Buenos Aires habilitó el 60% de la economía que podía habilitar funcionar de ese 60% que podía funcionar decidió funcionar el 40% y ese 40% que funcionó vendió el 30% de lo que vendía ¿qué es lo que está pasando? ¿que no se les deja abrir el negocio? no que tenemos un problema en la economía que es la retracción de la gente y el no consumo y esto hay que entenderlo así y hay que explicarlo así yo la vez pasada cuando puse un ejemplo de un país al que respeto y admiro como era el ejemplo sueco solo quise demostrar que tenemos un problema mucho más agudo que es sistémico que no es que se trata de abrir la economía o abrir el comercio porque el comercio se abre y los clientes no aparecen porque hay una sociedad que se retrae porque ve correctamente que hay un riesgo de estar en la calle ahora 400.000 personas de esa clase media se anotaron para recibir un préstamo de hasta 150.000 pesos a tasa cero que van a empezar a pagar en enero del año que viene y 210.000 ya lo recibieron y vamos a seguir asistiendolos no tengan duda porque si bien yo creo que la mayor urgencia la tienen los que peor están la verdad la necesidad es de todos los argentinos yo también quisiera que tuvimos que pasar la disputa entre la economía o la salud yo no quisiera entrar en la disputa de si ayudamos a la clase media o a la clase menos pudiente porque lo que nosotros hacemos es ayudar a los argentinos y lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades en esos barrios carenciados ayuda a la nación Daniel Arroyo trabaja incansablemente ayuda a la provincia y ayuda a la ciudad y en cada provincia pasa lo mismo ayudan los municipios las provincias y la nación y todos estamos ayudando esta semana con Axel visitamos Volkswagen una empresa alemana que ha puesto todos los protocolos de cuidado de sus trabajadores trabaja la mitad de sus trabajadores la otra mitad está suspendida y después se turna cuidaron trajeron los protocolos que aplican en Europa el sindicato ESMATA hizo las correcciones que creyó necesarias para dar más tranquilidad a sus trabajadores todo eso se cumplió y hoy está volviendo a producir estuve ayer creo que fue en Tucumán antes de ayer en Escanca Escanca no Escaña Escaña Escanca también es sueca Escaña estuve en Escaña y en Escaña están trabajando los 500 trabajadores con protocolos de cuidado que han negociado con ESMATA y que han traído del exterior allí la experiencia sirve de mucho ok estuve en una empresa que internacional multinacional que hace barbijos N95 que son los barbijos más en Quilmes estuvimos visitando una empresa muy importante que se ha vuelto a producir se ha puesto a producir y que nos está proveyendo de los barbijos que no teníamos y que el mundo reclama y otros lugares del mundo no tienen he visto en San Martín como una empresa que hace interiores de automóviles se reconvirtió para darle barbijos guardapolvos los famosos mamelucos que se usan para evitar contagios miren y todo eso se ha hecho con ayuda del Estado y en verdad es todos los estados no solo el Estado Nacional entonces yo quiero que entiendan a mí me encantaría que estén todos los negocios abiertos y la verdad yo soñaba con una Argentina que consuma en este momento pero no es lo que nos tocó en suerte nos tocó otra suerte y lo único que hacemos es en este momento es preservar la salud de la gente y eso lo saben también muchos comerciantes que pudieron abrir y no abrieron y muchos comerciantes que abrieron y se encontraron que no tenían consumidores porque la principal crisis que tiene el capitalismo hoy en día es ese es ese entonces todos los argentinos tienen que saber que el presidente yo prometí en campaña aquí te iba a hacer un gobierno de un presidente con 24 gobernadores yo creo en la Argentina federal los 24 gobernadores y yo queremos preservar todas las fuentes de trabajo que podemos preservar y queremos cuidar a los argentinos antes que nada y queremos que la economía vuelva a funcionar como siempre soñamos medio en broma y medio en serio somos peronistas los que más nos interesa que se produzca pero la verdad es que más nos interesa la salud de la gente entonces un poco de paciencia los que necesiten ayuda vamos a tratar de llegar con nuestra ayuda un poco de paciencia y en la ciudad donde el peso del comercio es tan fuerte vamos a tratar de ayudar también porque yo insisto esta ayuda va a todo el país yo estuve en Scania y en Scania habían recibido la ayuda nuestra y estuve en Volkswagen y habían recibido la ayuda nuestra y las automotrices recibieron la ayuda nuestra y estoy muy contento de ser uno de los países que más preservó el empleo en el mundo en el medio de la pandemia y la verdad estoy contento de que lo hayamos hecho no tratemos de generar nuevas fisuras no es un problema de atender a los más necesitados o la clase media es atender a todos hay urgencias diferentes aquí presidente buenas noches Laura Mayocki de la Televisión Pública preguntarle a modo ya de repaso y de aclaración si entonces seguimos en la fase 3 y hablamos del AMBA si es una fase 3 más restrictiva si el resto del país sigue en fase 4 pero con las particularidades regionales y una pregunta que tiene que ver con una definición si usted la quiere dar o no en base a lo que ha dicho también el gobernador de la provincia de Buenos Aires en relación a esta podríamos decir cuarentena que algunos ya están denominando como la más extensa del mundo la más larga etcétera si usted también la calificaría con otro adjetivo calificativo además de ser la más extensa también que otro tipo de cuarentena podríamos nombrarla o usted la nombraría no, yo no yo no quiero entrar en esos debates yo respeto todas las opiniones pero la verdad me parecen debates estériles ¿qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿qué me importa? ese es un cálculo esto no es una ciencia exacta estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus que nadie sabe que nadie sabe dónde está que nadie sabe en qué cuerpo acecha que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran después el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena que elucubre yo siempre digo lo mismo los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades el resto son especulaciones el resto son análisis a la hora de escribir y hacer teoría es muy fácil Presidente ¿qué tal? buenas noches Pablo Navarro de Radio La Red la gente está de acuerdo con el reempadronamiento de los esenciales para viajar lo hemos consultado durante todos estos días yendo a las distintas estaciones de transporte público ¿podrían repetir cómo hacerlo para que se pueda entender claramente y si está preparado para que sea dinámico porque seguramente a partir de ahora va a haber mucha gente que quiera reempadronarse por otro lado hay gobernadores secretarios de turismo ministros de cultura deportes de otras provincias que no tienen prácticamente el virus llaman a los que quieran reactivar esas justamente actividades a esas provincias se está analizando esa posibilidad o estamos lejos y por último bueno algo prácticamente personal pero vale la pena tengo una sobrina que Valentina me pregunta siempre y me dice recomendale cuando tengas la posibilidad al presidente que en esta etapa use más el barbijo bueno se lo dejo así hola Valentina ¿cómo te va? empiezo por decirte que cada vez que salgo de Olivos uso barbijo ¿ok? acá en Olivos estamos todos muy protegidos y si tuviera un barbijo vos no me entenderías nada pero quedate tranquila que hay que usar el barbijo como ordenan en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en muchos lugares del país es una forma de cuidarnos ¿ok? y quedate tranquila que yo me cuido como vos salgo con un barbijo cuando salgo a la calle tranquila Valentina que yo me cuido después lo más importante era lo de Valentina ¿cuáles eran los otros los temas? el interior mirá ¿cómo se van a ir abriendo las actividades en el interior? es algo que permanentemente estamos hablando con los gobernadores yo gracias a Dios yo celebro tener los gobernadores que tengo sinceramente lo digo sinceramente lo digo los que son de mi partido y los que no son de mi partido lo celebro porque a todos los veo actuar con responsabilidad y todos tienen muchas prevenciones y todos tienen muchos cuidados y toman muchos recaudos y es lo correcto y aquellos que están en mejor situación avanzan más rápido que aquellos que tienen mayores problemas y es lo correcto ahora tenemos que ir viendo hasta el día de hoy nadie ha recomendado en el mundo volver a abrir espectáculos públicos volver a abrir teatro volver a abrir cines nadie ha recomendado esto hoy lo escuché a Pedro Sánchez que lo iba a llamar para preguntarle cómo era puede ser que es una demanda ciudadana que está reabriendo la liga de fútbol española pero está reabriendo no todavía el fútbol sino la la actividad que eso es algo que nosotros también analizamos ver si pueden volver a entrenar equipos y demás pero acá en la ciudad de Buenos Aires la cosa es muy complicada ¿se entiende? ahora tal vez en algún lugar del interior eso se pueda hacer tenemos que ir con mucho cuidado hemos sido muy cuidadosos si nos ha ido bien y si seguimos siendo cuidadosos nos va a ir bien que no nos ganen los ansiosos o los que tienen otros intereses que no nos ganen y la primera pregunta era el reempadronamiento es así corregime Santiago si me equivoco pero todos van a todos los que ya están inscriptos en 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 la aplicación van a recibir una información de la aplicación que les dice que ha caducado su autorización y cuando vuelvan a entrar tendrán todos los pasos a seguir para reempadronarse y los que no estaban reempadronados y van a empadronarse ahora van a directamente tener en la aplicación como son los pasos a seguir claro cada uno tiene que bajar la aplicación a su celular ¿no? ¿ok? y esa es la otra ¿está? gracias Silvia Mercado de Infobac ¿qué tal? presidente buenas noches ah, no te veía primero sí porque estaba ahí atrás de la tele el gobernador Kicillof dijo que la aplicación cuidar va a ser obligatoria en la provincia de Buenos Aires quisiera saber si la idea es que sea obligatoria en la nación es decir también en la ciudad de Buenos Aires y me gustaría saber presidente si cuenta con las consecuencias no solo económicas que se producen en las personas que ya van por 65 días de cuarentena y aunque vendan el 40% bueno con eso por lo menos pueden pagar algo la cuenta no sé algún impuesto la luz el teléfono se evalúa también consecuencias emocionales psicológicas realmente hay mucha gente angustiada no tiene que ver con lo político no 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 me parece por lo menos tal vez en algún sector no me parece me gustaría si nos puede dar un mensaje que tenga que ver con lo político la angustia que mucha gente manifiesta obviamente me gustaría si nos puede dar por favor presidente un mensaje al respecto gracias primer punto yo lo primero que quisiera es que ustedes cuando hablan le expliquen a los ciudadanos y a las ciudadanas que lo que le estamos haciendo es pidiendo que se cuiden porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena es angustiante salvarse angustiante es enfermarse no salvarse no preservar la salud angustiante es eso angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátela como puedas no que el Estado te diga quedate en tu casa y cuídate yo mientras tanto voy a buscar donde está el virus eso es angustiante que el Estado no esté presente ahí entonces yo la verdad es que escucho mucho este comentario y quiero aclarar lo hablo con los con los epidemiólogos y siguiendo el consejo de ellos es que les pedí que los chicos tengan un tiempo para salir de las casas que la gente tenga un tiempo para salir de las casas estamos en una pandemia que mata gente lo entendemos estamos en una pandemia de un virus desconocido lo entendemos estamos en una pandemia donde hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio lo entendemos quédense en su casa y cuídense y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible todos tenemos la posibilidad de salir como dije la vez pasada a airearnos cuando nos hace falta pero les pido dejen de sembrar angustia angustioso es que no te cuiden angustioso es que el Estado te abandone angustioso y angustiante mejor dicho es que el Estado diga aquí no pasa nada acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos sobre la aplicación cuidar la obligatoriedad de usar a nivel nacional la aplicación cuidar esa decisión del gobernador de Buenos Aires yo la entiendo perfectamente porque el gobernador de Buenos Aires tiene el gran Buenos Aires no es un solo es un montón de distritos y un montón de intendencias ¿cuántas son acciones en total? 40 135 que es la de 46 y 40 40 40 jurisdicciones que él tiene que controlar también la circulación entre ellos y también la circulación de esas 40 jurisdicciones con la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y allí además está el epicentro económico más grande de la Argentina entonces si el gobernador piensa que debe ser obligatorio para mí es obligatorio si el resto de los gobernadores piensan que no es obligatorio yo lo respeto pero si el gobernador ordenó eso hay que cumplirlo Presidente sí acá perdón Nicolás Gallardo de CNN Radio preguntarle el primer término retomando la pregunta de la colega sobre el tema económico y la angustia si entienden los reclamos de ciertos sectores comerciales de ciertos trabajadores en distintos puntos del país que llevan adelante sus reclamos señalando que no tienen facturación y en consecuencia señalan que es necesario reabrir con protocolos estrictos si entienden al menos el reclamo en lo conceptual y vinculado con el tema económico mejor dicho sanitario el tema del pico de contagios hay un aumento usted lo remarcó un proceso ascendente estamos cerca del famoso pico que recomendación le dan los distintos especialistas con respecto a ello porque el aumento es importante pero aún así entienden que habrá un aumento mucho más grande en invierno gracias miren no lo sabemos eso vuelvo a repetirlo algunos piensan que este puede ser el comienzo del pico algunos piensan que no lo que nosotros tenemos que seguir actuando es actuando para que el pico nunca llegue y para minimizar los efectos de ese pico obviamente y en eso estamos en eso estamos y es necesario también para salir para que entendamos que la Argentina es más que que amba el resto de la Argentina tiene otra vida tiene otro ritmo de vida está viviendo de otro modo no tiene las restricciones que tenemos en la ciudad y en el Gran Buenos Aires y estas restricciones están directamente vinculadas a como bien dijo Horacio a las características de la región que nos obliga a ser muy cuidadosos porque lo que lo que estamos enfrentando es un virus que se propaga con mucha velocidad en un espacio geográficamente reducido donde vive muchísima gente ahora eso pasa acá no pasa en el resto de la Argentina ayer el gobernador de San Juan me dijo que el 95% de la actividad económica está funcionando en San Juan y como pasa en San Juan pasan en muchas otras provincias lo que pasa es que claro la concentración económica está acá y obviamente que yo sé lo que necesitan todos si no lo supiera no hubiéramos dado 2 millones de pesos de subsidios y de auxilio para los que lo necesitan bueno por eso eso porque pasa porque entre las cosas que hemos descubierto en la pandemia es que había una Argentina no registrada 9 millones de personas que están en el IFE son argentinos a los que el Estado nunca registró eso es la mitad de los hogares argentinos y en todo caso si queremos empezar a ver qué enseñanzas nos deja la pandemia es mostrar lo poco solidario que ha sido el país que a 9 millones de personas directamente no las registró eso es lo que debe llamarnos la atención eso debe prender nuestras luces amarillas nosotros estamos tratando de llegar a todos sin escatimar esfuerzos puede ser que no estemos llegando a todos pero queremos llegar a todos presidente Claudio Leberoni de Radio Nacional la Organización Mundial de la Salud ayer dio una información que comentaba recién la RETA a propósito de estar la región en el centro del conflicto del coronavirus la Argentina está en una situación muy distinta al resto de los países y me da la sensación que pensando futuro la Argentina puede resolver el problema pero va a tener que enfrentar una situación regional Brasil es el segundo país más importante en relaciones comerciales ¿cómo imagina usted ese futuro? Difícil claramente difícil difícil va a ser para el mundo Europa va a caer en 7 8 puntos su Producto Bruto este año difícil para todos pero yo también tengo la expectativa de que nosotros vamos a tener un proceso de recuperación más rápido hoy lo hablábamos con el gringo Schiaretti que él tenía algunos datos de actividades que ya empezaron a moverse y empezaron a rebotar bien y yo confío que eso lo vamos a lograr vamos a tener un año muy difícil porque claramente la pandemia ha afectado a todo el mundo yo esto también quiero que lo entendamos no es un problema argentino es un problema que afectó a todo el mundo hoy en día México está padeciendo mucho Brasil padece mucho Chile padece mucho Perú padece mucho Ecuador padece mucho miren nosotros tenemos que prepararnos nosotros yo creo que tenemos la oportunidad yo insisto en este punto yo espero poder sortear este tiempo con el menor dolor posible yo cada día que veo una muerte y otra vez mi solidaridad con todas las familias que han perdido seres queridos en esta pandemia cada vez que veo una muerte a mí me parte y quisiera que eso termine cuanto antes y quisiera que nosotros podamos sobrellevar este tiempo de dolor con el menor dolor posible todos queremos eso todos queremos eso y en eso trabajamos y trabajamos incansablemente y cuando esto pase nos van a encontrar tan unidos como hoy para poner de pie a la Argentina y vamos a poner a la Argentina de pie y lo que yo quisiera es que aprendamos lo que nos pasó porque la pandemia como alguien dijo deja al descubierto el horror de la muerte pero también deja al descubierto el horror de algunas almas y si tenemos alma tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país enormemente injusto enormemente desigual y que tenemos que empezar a construir un país distinto más igual donde no tengamos que salir corriendo a socorrer gente que vive en condiciones de hacinamiento donde podamos garantizar un modelo que desarrolle al país y que dé trabajo que la salud no es un tema menor el Estado debe estar presente que la educación no es un tema menor el Estado debe estar presente porque si el Estado no está presente nos pasa lo que pasa así que yo tengo muy buenas expectativas porque vuelvo a repetir en este tiempo de dolor yo con los 24 gobernadores estoy seguro que tejí un vínculo para el futuro que nos va a ser muy fácil el ponernos de pie porque así como nos unimos en el dolor nos vamos a unir en la recuperación no tengan dudas Presidente Franco Mercuriali para ATN bien, muchas gracias preguntarle por un lado hay muchas provincias donde salvando el AMBA de lo cual se habló acá hay muchas provincias donde no hay casos hace 50 días analizó o va a analizar con gobernadores que vuelvan a clase los lugares que ya han pasado hasta casi dos meses sin coronavirus si se va a hacer de forma escalonada preguntarle al jefe de gobierno si puede explicar un poco si le va a pedir a los comerciantes que abrieron que ahora cierren y que actividades son y al gobernador si puede ampliar lo que pasó el año pasado con las terapias intensivas colapsadas porque entonces tenemos que pensar en la provincia que este invierno la cuarentena la vamos a tener que continuar en la provincia de Buenos Aires porque si el año pasado estuvieron colapsadas sin coronavirus quiere decir que este año aunque esté controlado el coronavirus va a pasar lo mismo gracias ¿por qué era mi pregunta que fue la primera? la educación y las provincias no, eso tenemos eso tenemos que verlo el problema del ciclo escolar es un tema complejo vuelvo a repetir porque miren en Rosario que estaba muy bien tuvieron cuatro casos de un transportista que llegó con coronavirus y eso puede pasar en cualquier lado salvo que se cierre todo vínculo interjurisdiccional entonces es muy difícil es muy difícil yo diría no apurarnos porque porque tenemos otra prioridad ahora que un chico se reciba un poco antes un poco después no le cambia mucho la vida a nadie pero que un chico padezca si nos cambia la vida así que vayamos despacio igual con los gobernadores estamos evaluando todo también eso ok en el caso de los comercios en la ciudad en realidad lo que buscamos no es restringir el comercio sino restringir la concentración de gente porque eso es lo que te genera riesgo de contagio y la concentración de gente alrededor del comercio se da en los grandes centros comerciales que convocan mayor cantidad de clientes entonces lo que hicimos es vamos a restringir en aquellos lugares donde se genera mucha circulación donde la gente además de ir a comprar por ahí va a pasear también como por ejemplo en en la zona de Cabildo en la zona de Once entonces mañana hacemos una conferencia donde vamos a hacer exactamente los lugares donde se restringe el comercio y se va a mantener el comercio barrial que en términos de cantidad de comercios son la mayoría ahora en términos de circulación de gente amontonada son los menos con los mismos criterios que teníamos hasta ahora el comercio esencial por supuesto se mantiene como en todos lados y el comercio se abre se mantienen aquellas actividades que ya estaban abiertas con el criterio este del documento par el día par documento impar el día impar o sea lo que estamos buscando acá es el tema de evitar la concentración de gente que es lo que aumenta el riesgo de contagio mañana te damos los detalles temprano de la mañana lugar por lugar cuadra por cuadra como función bien con respecto al sistema hospitalario de la provincia de Buenos Aires y su capacidad hablé ya y no quiero repetirlo porque no es para cargar las tintas el estado de abandono pero lo que quiero decir es que este año hay particularidades yo quería ilustrar así que el sistema no estaba suficientemente expandido en condiciones normales pero también es cierto que lo que reportan los centros de salud es que por el cuidado por el coronavirus también bajo el contagio de otras enfermedades infecciosas y otras enfermedades que habitualmente a esta altura del año ya tendrían que haber aparecido hay muy pocos casos en niños hoy hay muy pocos casos de neumonía la verdad que tenemos las terapias intensivas inusualmente vacías con respecto a otros años de actividad normal porque cuando van los chicos a la escuela se contagian entre ellos cuando la actividad normal y no estamos tan habituados ni al barbijo ni a limpiarnos la mano que serviría también como pasó después de la gripe A que bajaron los contagios de otras enfermedades porque todos empezamos a tomar recaudos por la gripe A o sea que hoy con respecto a un año común las otras enfermedades están con menos incidencia y entonces menos ocupación ya eso nos desocupa una parte de las camas lo otro que tenemos es la ampliación y duplicación de la cantidad de camas cuando hablo del abandono del sistema de salud digo que nosotros teníamos en este momento voy a hablar de cuatro hospitales en la provincia de Buenos Aires que estaban a punto de concluirse y que se habían abandonado las obras entonces no estaban hoy estuvimos en varios con Alberto y en otros también inaugurándolos y poniendo a funcionar sus terapias intensivas eso no lo cuento cuando digo que duplicamos la cantidad de camas porque son hospitales nacionales en la provincia de Buenos Aires y que abastecen a la provincia de Buenos Aires lo mismo tampoco cuento los que se han hecho con la modalidad de hospitales modulares el otro día estuvimos en Almirante Brown pero hay varios más que se han hecho en la provincia que se están inaugurando estos días el Ministro de Obra Pública Gabriel Catopodis está haciendo una tarea junto con Salud de Nación para generarle la infraestructura y para coordinarlo con el sistema de provincia en cuanto a las camas de provincia eran 9.44 y al día de hoy de terapia intensiva tenemos 1.704 en la próxima semana ya vamos a estar casi exactamente en la duplicación de las provinciales que son provinciales y municipales coexisten en la provincia varios sistemas de salud por eso yo lo comento porque es el esfuerzo que hacemos junto con el gobierno nacional que nos financia mucho de esta actividad la compra de respiradores que envía el Ministerio Nacional Gine González García Carla Bisotti la verdad que es todo ese trabajo colectivo que ha permitido que en la provincia se duplique la capacidad de atención en terapia intensiva del sistema provincial pero también hay junto al sistema provincial hospitales nacionales algunos del PAMI estuvimos también con quien preside el PAMI con Luana Volnovich recorriendo estos hospitales con el diputado Máximo Kirchner que también estaba obviamente nos pedía es un diputado de la provincia de Buenos Aires que abriéramos esos hospitales porque la verdad se probó que se necesitaba mira si los hubiéramos tenido hubiéramos tenido que hacer menos inversión menos esfuerzo ahora pero hacían falta lo que digo es que también coexiste esto con el sector privado es decir que la capacidad total de cama de la provincia es el sistema municipal el sistema provincial el sistema nacional que tiene asiento la provincia más el sistema privado provincial que bueno en todo eso da la capacidad de atención en la provincia de Buenos Aires pero bueno el sistema público es lo más significativo en la provincia si sumamos todos los componentes del sistema público así que dicho de otra manera se ha ampliado muchísimo la capacidad aún si tuviéramos un invierno con tantas infecciosas como el invierno pasado hoy tendríamos el doble de camas solo hablando del provincial y a eso tengo que agregar que ha caído la demanda de camas para otras enfermedades o por otros motivos por ejemplo no había muchos accidentes de tránsito típico uso de terapia intensiva porque hay menos tránsito así que son todos estos componentes juntos es relativamente complejo y lo último que digo igual si hay un desborde como el que ocurrió en los países cuando la curva se empezó a acelerar no hay sistema que aguante por eso es que tenemos que pedirle a todos que vuelvan a tensar los cuidados vuelvan a prestar atención que tal vez hubo porque los resultados de la cuarentena fueron tan buenos tal vez hubo la impresión de que no iba a llegar llegó y lo sabíamos y lo anunciamos bueno hoy lo tenemos muy cerca hay que redoblar los cuidados porque si no inexorablemente no importa cuántas camas ampliemos hay problemas con el sistema de salud porque empiezan de a miles y miles y miles no hay sistema de salud del mundo que pueda contenerlo ni el de Estados Unidos ni el de China China llevó 40.000 médicos más a la región tenían 10.000 llevó 40.000 más porque no alcanzaban nadie está preparado para un de borde como el que genera el coronavirus por eso la única vacuna que tenemos son los cuidados personales entonces hay que llevarlo adelante sin querer abundar sin querer abundar sobre un detalle en los años de los que hablaba Axel ni Ministerio de Salud existía sí buenas noches Christian Minich de C5N quería profundizar respecto del permiso para circular no tanto cómo sacarlo sino cuál es el alcance inclusive teniendo el permiso más concretamente si va a haber algunas restricciones por ejemplo para circular de modo interjurisdiccional inclusive con el permiso y algo muy puntual es que ya va a regir y hay que tenerlo a partir de este martes el día 8 muchas gracias empiezo por el final que es la única que se contestará sí el martes empieza a regir Santiago mañana ya se ocupará de explicar cómo tienen que hacer para entrar en la aplicación y cómo va a funcionar el sistema pero todos los que tienen la autorización hoy sepan que ha caducado se van a enterar porque el sistema se lo va a informar el sistema les va a informar cómo tienen que sacar el nuevo permiso el sistema les va a requerir una serie de datos adicionales para sacar el nuevo permiso y bueno empecemos esta nueva etapa con la fuerza con las ganas de siempre trabajando muy unidos y todos estén tranquilos que nos estamos ocupando de ustedes ok gracias y buenas noches a todos y todas gracias